hola bienvenidos al canal gracias por pasar a ver este vídeo hoy voy a preparar este rellenitos guatemaltecos a mi estilo vamos a ponerle azúcar y canela al gusto y hasta los platanitos nada más les voy a quitar las cáscaras y lo voy a machucar con esta cosa del machucador de los frijoles para que quede así una masita ya tengo los frijoles ya cociendo estos frijoles tienen este sal pero si no quieren ustedes con sal pueden sazonar los frijoles con azúcar y pueden añadirle chocolate y canela a mí me gustan más los saladitos y así lo voy a preparar miren estos frijoles están súper deliciosos así van a quedar ya para ponerlo a los rellenos ya estoy preparando la masita hacerle un para hacer nuestras tortitas bueno acá ya tengo todo preparado así es como yo voy a preparar los rellenitos empezaremos haciendo como una pequeña tortilla recuerden que el plátano tiene que quedar bien aguadito como una masita y así ponemos los frijoles y lo vamos envolviendo con cuidado que no se vaya a derramar los frijolitos una bolita así más o menos del tamaño que usted guste y vamos a ir poniéndolo al sartén con aceite caliente cuidadosamente para que no se vayan a quemar y así seguimos preparando con paciencia y vamos a ponerlos a a freír los poco a poco como ven amigos aquí van quedando nuestros rellenitos aquí ya tengo varios preparados creo que me salieron como 13 a 15 rellenitos a mí me gusta dejarlo un poquito que se doren de más ahorita les voy a enseñar cómo es el resultado final ojalá se animen prepararlos esto es un antojito muy delicioso que le gusta a toda la familia si tienen comentarios preguntas no olviden hacerme las yo les estaré respondiendo y si no están suscritos a mi canal suscríbanse yo les les estaré trayendo más recetas acá ya me lo termino ya nada más me faltan estos últimos y ya bueno acá está el resultado miren cómo se ven los rellenitos guatemaltecos estos son los que me salieron voy a dejarlos acá lo voy a poner azúcar encima para que queden más deliciosos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.